¿Qué tal amigos de Motor Terapia? ¿Cómo están? Soy César Omar y bienvenidos a un nuevo video. Y pues estoy aquí en GM Motriz Lomas, aquí en San Luis Potosí, lo cual agradezco. Ahora les voy a mostrar una vista rápida del nuevo Chevrolet Beat Notchback. Esta sería la versión sedán del Chevrolet Beat. El Chevrolet Beat, acuérdense que es un subcompacto de dimensiones muy, pero muy pequeñas. Este es el Notchback, el que sedán, miren, tenemos la cajuelita ahí. Este sería el Beat Hatch, el más chico. Bueno, este sería la versión sedán del Beat, el Notchback. Y bueno, el auto pues a mí no me desagrada, es un auto que no es feo. Esto me recuerda mucho a lo que tenía el Sonic. Y bueno, el auto pues obviamente les decía es un subcompacto de bajas prestaciones. Este auto me llama la atención que la puerta esté muy grande. Los paneles se sienten frágiles, pues es un auto barato. Pero tiene algunos elementos que me gustan, como por ejemplo, aquí el velocímetro. ¿Se acuerdan de este detalle de algunos Chevrolet que han salido últimamente? Bueno, pues este también lo tiene. Tenemos aquí el Chevrolet MyLink, esta es la versión más equipada, pero con transmisión manual. El Chevrolet Beat no viene con transmisión automática. Este auto sí nada más tiene la opción de transmisión manual de cinco velocidades. Y pues bueno, aquí están los tres pedalitos. Y pues el motor también es un motor muy, muy, muy chico, de cuatro cilindros, pero de 81 caballos. Se me hace bastante práctico, tiene muchos lugares de almacenamiento, como este que está aquí abajo. Aquí su USB y su auxiliar, otro almacenamiento aquí. Aquí es de 12 volts, dos portavasos. Es un auto práctico, de hecho, también otro portavasos para los ocupantes aquí atrás. Tenemos también otro espacio para almacenar cosas. Y otro de este lado un poco más chico, para monedas o algo así. A lo mejor cabe un pequeño celular ahí también. Se me hace un auto bastante práctico. Tenemos aquí controles al volante, para volumen y demás. Entonces, a mí a lo personal me gusta. Es un auto pequeño, sí, pero es un auto que tiene mucho equipo dentro de lo que cabe, dentro de lo que nos ofrece. Se me hace un muy buen equipo. El asiento está acomodado a mi posición de manejo. Y yo me siento. Y miren, como ven, el espacio yo no sufro mucho. Me cabe la mano aquí completa entre el asiento y la rodilla. Yo estoy cómodo, no estoy muy incómodo. Yo creo que para taxi está bien. También me gusta como para, por ejemplo, para autos, para flotilla de autos. Este auto yo pienso que es muy buena opción. ¿Por qué? Porque es barato, porque tiene una cajuela. Por ejemplo, en este caso les decía que esta es la versión sedán. Y la cajuela, pues obviamente se amplía en este tipo de carrocerías. Se me hace una muy buena cajuela. El auto no es feo. El auto es de muy buen manejo. Lo he manejado poco, sinceramente. Pero bueno, probablemente, próximamente haga una vista completa, una reseña completa de este auto. Este es solamente para que vean el diseño y lo que ofrece este Chevrolet Veed 2018. Así que bueno amigos, pues muchas gracias por ver este video. Este fue una vista rápida del Chevrolet Veed Notchback. Versión sedán del Chevrolet Veed. Y bueno, pues los invito a que me sigan en mis redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook. Por supuesto, también los invito a que se suscriban a mi canal. Denle click al botón aquí abajo. Así que sin más, nos vemos en el próximo video. Bye, bye.